Let's go, let's go Toma Sabía, sabía No ve, ve la velocidad de Ronaldo No, eso es impecable ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un gameplay épico Esto no es un Barcelona contra Juventus Esto es 11 Messi contra 11 Cristiano Épico, épico, épico Imagínate, Messi de portero De defensa, de medio, de delantero, de entrenador, de aguador, de lo que quieras Messi es todo, Cristiano Ronaldo también Serían los equipos perfectos ¡Equipo dinamita! Tenemos en la portería a Messi En la defensa a Messi En la media a Messi Y en la delantera a Messi Oye amigo, ¿vienes de Tonto Enlandia? Yo que tú le iba dando like al video, eh Yo que tú... Por favor, por favor Se ve que va a estar candente Venga, venga, ahora sí Batalla de Dios es batalla épica Venga Lo tenemos Epa Venga Messi Ay, el sol El sol me aturde El sol ¡Ay! Era defensa Cristiano, eh Qué buena defensa Ya sabía Vámonos Ya decía yo Ya decía yo ¡Ah! ¡Tómalo! ¡Qué claro! Venga Messi Ahí está Messi, papá Uy, por arriba no creo, eh Lo dudo, pero... ¡Ay! ¡Uy! Ojo Cristiano ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi! ¡Ay, papá! ¡Venga, Messi! ¡Ay, Cristiano de la portería! ¡Ay, Messi! ¡Ay, barrida! ¡Epa, falta! ¡Falta! No me toquen a Messi ¡No me toquen a Messi! ¡Ojito con Messi! Ahí está el portero ¡Portero! ¡Messi! ¡Uy! ¡Ay! ¡La defensa! Es nuestro momento de brillar ¡Ojo con Messi! ¡No, no, no! ¡Ojo con Messi! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ojo con Messi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Aquí no queremos nada, eh! ¡Vamos, Messi! ¡Ay, cuidado, Cris! ¡Cuidado, Cris! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡No, es que nunca! ¡Ay, papá! ¡Ojo con Messi! ¡Pasó ahí! ¡Se durmió! ¡Venga, Crack! ¡Golacito de Messi! ¡Vean esa celebración épica, eh! ¡O sea, Messi! ¡Celebrando a Messi! ¡No, no, no! No es posible, no es posible A ver, vamos a ver cómo se durmieron estos Cracks Normal Estaba lleno de Cristianos ahí ¿Por qué no la pararon? Es que no... Es que no dejaron ver a Cristiano Portero No pasa nada, no pasa nada Venga ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Fuera del lugar! ¡Ay, papi! ¡Ay, ay, 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 ay! Se le iba a picar, eh! Se le iba a picar, vámonos Vámonos Venga Ahí está, hermano ¡Qué pasó con ese paso! ¡Mira nomás! ¡Mira cómo se va! ¡Se está durmiendo! ¡Qué clase de tiro fue ese! Actúas en forma extraña últimamente ¡Vean eso, vean eso! Es que se durmió ahí, eh ¡Otra vez! No sé qué está pasando ¡Ah, como que ahí el defensa Como que pensó que le iba a cabecear Pero no, eh ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Toma! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah, bueno! Por eso la fallé ¡Ja, ja, ja! ¡Inteligente, no! ¡Tómalo! ¡Ahí está! ¡Corre, papi! ¡Messi! ¡Messi! ¡No! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, es el culo! ¡Ay, Messi! ¡Ay, Messi, hermano! ¡Ay, Messi! ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Oy! ¡Oy, ahora sí defensa, eh! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, 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 aquí va a poner el tercero! ¡Recuento de goles! ¡Dos de Messi! ¡Uno de Ronaldo! ¡Dos a uno! ¡Está bueno, eh! ¡Está cardíaco! ¡Está cardíaco! ¡Venga, cracks! ¡Vamos! ¡Segundo tiempo! ¡Uy! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No, ya me ganaste por altura! ¡Sí! ¡No! ¡A ti qué hace! ¡A ti qué hace, Ronaldo! ¡Venga, Messi, eso! ¡Anímalos! ¡Anímalos, hermano! ¡Aplaudo del gol! ¿Qué está pasando? ¿Ese abrazo, de verdad? ¡Todos los pelones! ¡Calvo! Ahí se durmieron, eh. A ver, vamos a ver. Ahí ya te había tapado. No, por altura me ganas. ¡Sí, mira! ¡Ah, la bajó de primera, eh! ¡Así como cae! ¡De primera, de primera! ¡Estuvo bueno, estuvo bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alcánzala! ¡Ahí está! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojí! Es que le pegó con la chueca, hermano, por eso. Mira, otro gol. ¡Ay! ¡Todos se meten, todos se meten! ¡Ay! ¡No! ¡No, así por velocidad! ¡Ya me ganaste! ¡Salimos, Messi! ¡Salimos! ¡No! ¡La vuelta! ¡Vimos vuelta, vimos vuelta! ¡Sí! Si me lo hubieras punteado, ya... ¡Con eso! No, ya existe bien, eh. ¡Se deshace toda la ofensiva! ¿La hiciste? ¡Ay, ya pensé que le iba a parar! ¡Venga! ¡Cuidado, no hay que confiarnos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Corre! ¡Otra vez, no! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No me hiciste la vuelta, feo! ¡Otra vez, otra vez! ¡No, velocidad, ve! ¡Me mataste! ¡Ay, mira! ¡Se barre todavía! ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? ¡Venga! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Venga, Messi! ¡Seguimos! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chico! ¡Palearon! ¡Vámonos! ¡No! ¡¿Qué pasa?! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy haciendo un mataje! ¡Sí! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Me está llorando! ¡Esa imagen está no para la memoria, eh! ¡No, ve! ¡O sea, pero ve la velocidad! ¡Yo la ve! ¡Ve la velocidad! ¡Pum! ¡No! ¡Ni cómo, ni cómo, ni cómo! ¡Ahí está! ¡Puede ser! ¡No, no! ¡Puede ser! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, ya! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Toma! ¡Sabía, sabía! ¡No, ve! ¡Corre, corre! ¡Ve la velocidad de Prado! ¡No! ¡Eso es impecable! ¡No, no, no! ¡No, Messi! ¡No, Messi! ¡Messi portero está decepcionado! ¡Sabe que esa no es su profesión! ¡Sabe que él no va en la portería! ¡Voy Cristiano! ¡Va, va, va, va! ¡No, pura velocidad! ¡Posta y gol! ¡Posta y gol! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué está pasando, Messi? ¡Seguimos jugando igual! ¡Con calma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Toma! ¡Epa! ¡Tómalo! ¡No! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Alcáncenlo, alcáncenlo, alcáncenlo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Está mucha! ¡Mucha si no! ¡Sí! ¡Venga! ¡Haga el balón! ¡Ahí como que lo pensé, lo pensé! ¡Dije, se la doy, no se la doy! ¡Nadie lo pudo! ¡Abierto! ¡Está abierto y apenitas, eh! ¡Apenitas, eh! ¡Venga, cracks! ¡Venga, 6-3! ¡No! ¡Eso! ¡Toma! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡No! ¡Abusados ahí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡La va a querer aplicar! ¡Oh no! ¡Ya se movió! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Arquero! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Esto ya huele a... ¡Salimos! ¡A paliza! ¡No! ¡Y me vas a ganar! ¡Me vas a ganar, güey! ¡Ahí está! ¡Vas a ganar ahí! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Última! ¡Puede ser! ¡Ay, ay, ay, perro! ¡Toma! ¡Uno más! ¡Hay que aventarnos uno más! ¡Alcanza, alcanza! ¡A unos ceros! ¡Se acabó! ¡Tremenda! ¡Besos! ¡Baleada! ¡Trofeo! ¡Rey de las remontadas! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? No sé. ¡El comandante! Debe daré dos balones, ¿no? Porque hizo dos tripletes. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Y bueno, cracks! Esto fue una masacre en Texas, de verdad. Una remontada épica que hizo Cristiano Ronaldo a Messi. Lamentable. Lamentable para el equipo de Barcelona, para los hinchas. Pero no pasa nada, cracks. Puede que haya una revancha. Y también partidos épicos como Neymar contra Mbappé. Pelé contra Maradona. Sergio Ramos contra Piqué. Así que, cracks. De ustedes, depende que le pongan muchos likes a este video. Muchos comentarios. Y bueno, amigos míos. Sin más por agregar. Nosotros somos los Titanes. Y nos vemos en un próximo video. ¡Claro que sí, cracks! ¡Bye, bye!